Las sombras de la tarde vendrán trayendo tu evocación Las voces de la brisa dirán tu nombre como un rumor Y en el jardín del alma renacerá una flor Y temblarán las manos al presentir tu amor Será más puro el cielo, más fresco el aire, más tibio el sol Los pájaros del bosque imitarán tu voz Y pasará un cortejo de risas y de canto Por el camino blanco que me traerá tu amor Te busco mi fe en la oscuridad sin saber por qué Te soñó mi afán en la soledad sin querer soñar Te llamó mi voz y tu voz me respondió Y en tu voz hallé fe para esperar tu amor Pero si tu amor solo fue visión de mi soledad Si mi afán de luz me llevó a soñar con tu irrealidad Si jamás vendrás hasta mi rincón feliz Cuando no llegues llorará un sorzal Morirá un jazmí Estás en la penumbra cuando en la tarde se duerme el sol En la canción del ave que arrastra el viento como un dolor En la gota de lluvia que recogió una flor En el temblor del ala que el vendaval golpeó Por eso si tus labios no llegan nunca con su canción Las cosas más hermosas te llorarán mi amor Y pasará un cortejo de cantos enlutados Por el camino blanco que tanto te esperó Te busco mi fe en la oscuridad sin saber por qué Te soñó mi afán en la soledad sin querer soñar Te llamó mi voz y tu voz me respondió Y en tu voz hallé fe para esperar tu amor Pero si tu amor solo fue visión de mi soledad Si mi afán de luz me llevó a soñar con tu irrealidad Si jamás vendrás hasta mi rincón feliz Cuando no llegues llorará un zorzal morirá un jazmín Si jamás vendrás hasta mi rincón feliz Cuando no llegues llorará un zorzal morirá un jazmín ¡Gracias!